La mayoría está trabajando con mucho entusiasmo, esta es una oportunidad histórica, es en efecto hacer historia. Estamos viviendo un tiempo interesante, hay veces que transcurren los años, décadas, siglos, no pasa nada, no se mueve nada. Ahora estamos en la cresta de una ola de transformación, de modo que es un timbre de orgullo poder participar. Es un gobierno que está buscando llevar a cabo un cambio de fondo, un cambio verdadero, una transformación. No hay que decir que esto no va a volver a pasar, pero sí llevaba tiempo, sin ponerse en práctica una transformación pacífica, pero profunda. Se está haciendo a un lado al antiguo régimen de justicia, de corrupción, de privilegios. Y estamos creando algo totalmente nuevo. Ya no es el camino trillado de siempre, ya es una nueva forma de hacer política. Es el establecimiento de la democracia, del verdadero Estado de Derecho, del respeto a las libertades, de la justicia. Ya el gobierno no está al servicio de un grupo, de una minoría, está al servicio de todos. Ya se separó el poder económico y el poder político. Ya el gobierno representa a ricos y representa a pobres. Por eso no se van, porque no es mucho, tampoco la paga. Sin embargo, han aceptado el plan de austeridad. Ahora hay una disminución de los sueldos, una colaboración, una contribución voluntaria de todos. Los que se han ido, algunos, muy pocos, se han ido porque no están de acuerdo con el proyecto nuestro. Y han hecho bien, porque es honesto. No estoy de acuerdo. Yo no creo en la autoridad republicana. No creo que el principal problema de México sea la corrupción. No creo en que por el bien de todos, primero, los pobres. No creo que el Estado deba de participar o promover el desarrollo. No creo que se debe garantizar el derecho a la salud, en que se atienda a los jóvenes. Pero afortunadamente la mayoría está consciente.